Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul de ropita ya de verano estamos ya a final de verano pero no os puedo dejar de enseñar estas prendas porque es que tienen una calidad brutal y relación calidad-precio está muy bien y os estoy hablando de la tienda online de If You, es la segunda vez ya que colaboro con ellos es decir que la ropa me la han mandado ellos pero si la ropa no tuviese calidad, si no me gustase, pues no la enseñaba directamente y ya te dejaba de colaborar y punto, que yo no me llevo nada ni me pagan nada por hacer este vídeo pero me parece que tiene una calidad brutal, que está genial así que os traigo este super haul de ropita de verano si no te lo quieres perder, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo bueno chicas y chicos, lo primero que os enseño vamos a entrar ya fuerte de lleno que me veáis aquí las carnes, me veáis en bikini y es que me he pedido este bikini que no puedo estar más contenta porque me ha gustado muchísimo o sea, tienen trajes de baño, bikini, etcétera, aparte de ropa esta es la página If You y la calidad la verdad es que es muy muy bien, muy recomendable la parte de arriba es así, es de triangulito verán los colores, que flúor y que tropicales son, me encantan me he pedido la talla L porque si no, pues eso, no me iba a quedar bien de arriba y la verdad es que me queda perfecto de arriba y de abajo y las braguitas son así, mirad que monas son como con volantitos en los lados y me parece que queda súper súper veraniego ahora ya a final de verano que estamos como más morena resalta muchísimo y queda espectacular este bikini así que lo recomiendo muchísimo todas las líneas, todas las prendas que os voy a enseñar las voy a tener en la cajita de información y mi código de descuento que me han dado también por si os gusta algo de la web pues eso, que podéis utilizarlo y os ahorréis algo lo primero que os enseño, este shortcito este pantalón en celeste mirad que cosa más mona, más bonita lleva los bolsillitos ahí lleva pinza anchito de pierna que me gusta mucho al ser corto pero anchito queda muy elegante, muy bonito y yo lo cogí para combinarle esta blusita que no es que vaya en conjunto pero yo lo cogí para pues para hacerlo yo el conjunto la blusa me parece un espectáculo ahí podéis ver los detalles pues como el el calaíto la puntilla los botones pequeñitos forrados en tela la manga es crop top para eso, para pantalocitos altos detalles y por atrás viene como con panel de abeja para que se ajuste bien a la cintura es una monería de blusa y ya os digo que con el pantaloncito queda genial le doy un 10 de calidad a las dos prendas la siguiente que os enseño es para encima de los bañadores es como un kafkán o un vestidito kafkán se dice o kaftán o como se pronuncie pero eso es un vestidito para encima de los bañadores de los bikinis en la playa y no me puede parecer más espectáculo de bonito de elegante de precioso lleva las borlitas en todo el filo de abajo y en la manga la manga viene toda caladita cuello en pico y mirad el detalle los detalles de toda la parte delante del vestido que me parece puro amor muy suavito es como tela de camisa pero muy suave muy fresquita me ha gustado muchísimo la siguiente prenda que os enseño es un mono es un mono que el amarillo amarillo limón no me puede parecer más bonito no me puede parecer más bonito de este que tengo que decir viene forrado hasta mitad de la pierna luego ya viene caladito pues como viene anchito pues ya el resto de la pierna viene como caladito pero viene forrado hasta mitad de la pierna lleva las aberturas laterales que se ve pues son como los costados la cintura y como a un hombro el escote es bastante original la talla M de todo lo que llevo enseñado es todo la talla M verde limón la parte de abajo anchita y este pues lo único que tengo que decir es que al ser una tela más pues como más caladita más gruesita es para más bien las noches de verano porque da más calor es una tela como más calurosilla pero la calidad brutal el color el diseño todo queda genial la talla corresponde me ha gustado muchísimo 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 y el amarillo este como que levanta levanta muchísimo ahora en verano queda muy bonito muy espectacular de este vestido siguiente que os enseño estoy enamorada enamorada porque tiene una calidad tiene una calidad es talla M es un vestido pues muy veraniego las mangas así lleva este como estas borlitas blancas al filo el cuello en V con esta puntillita luego aquí lo hace como la tela como si fuese un cinturón que se ajusta atrás y te hace un nudo para que pues que se te ajuste debajo del pecho la tela es como no sé si se aprecia pero es como brillantita pero súper súper con caída es un espectáculo de vestido ahí lo podéis ver es largo pero es un espectáculo de vestido la tela es que no sé explicarlo pero no sé si le hará justicia a la cámara los clips que haya grabado pero vamos es una tela espectacular con un poco de brillo con muchísima caída es un espectáculo de vestido y este es de los que no se arrugan de los que puede estar en la maleta así que te lo pone una noche de verano va ahí súper guapa y no se arruga nada siguiente vestido que también me gusta muchísimo 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 el tono verde cuando lo vi dije yo pero luego puesto queda espectacular y el corte es súper bonito es la talla M viene como cruzado un tirante simple y el otro lleva el volante que cruza todo el vestido y luego pues eso todo el final del vestido es como el volante pero en ancho viene cruzado de que el vestido hace como estilo batita que te lo anuda no se te ve al sentarte no se te ve nada no se abre excesivamente lleva su corchetita en el pecho que la lleva justo en el sitio donde tiene que llevarla para que no se abra y no se mueva y me parece un espectáculo de vestido queda genial puesto y cuando lo vi a primera vista entre el color verde y tal no pensaba que me iba a gustar tantísimo como luego puesto me ha gustado muchísimo eso por ahí y la siguiente prenda que os enseño es este mono de lino en tono crema que se ajusta ya lo podéis ver con estas tiras al cuello te lo ajustas lo que como tú quieras y te hace un nudito y de la cintura de este es la talla M también y tengo que decir que se ajusta muy bien queda muy mono nunca me hemos dicho muy bonito es de lino en tono crema es un espectáculo de enterizo de mono pero siento que la zona del pecho me queda como grande y como que se me puede salir lo que viene siendo una teta fuera del mono en cualquier momento entonces por esa razón creo que no me lo voy a quedar porque me lo veo como grandecito de aquí o es que el mono es así pero es para que tú tengas menos pecho o para que te cojas una cinta de esas que van pegadas en fin que yo sé que las prendas que tienen muchas que voy yo incómoda de la parte del pecho al final acabo por no ponérmela pues porque eso voy todo el rato como incómoda pendiente de que no se me salga de que no se me mueva y que tal pero el mono de calidad es espectacular y el diseño es preciosísimo el siguiente vestidito que os enseño es un vestido playerito de tela de camiseta el color ya lo podéis ver un rosa fucsia pues muy veraniego largo hasta los pies y la parte del escote me parece preciosa lleva como estos tirantes y luego el escote es así trae la aberturita me parece muy pues eso para ponértelo encima de los bañadores encima de los bikinis en zona de costa de vacaciones de playa un color que realza mucho muy veraniego y de algodoncito pues muy ponible que te arregla un poquito más ya mete una sandalia más relajada pues por la noche te sirve para dar un paseito pues por la playa a la orilla y tal que te lo pones por de día encima de los bañadores pues también te sirve el siguiente y último vestido que me parece un espectáculo es este tono como amarillo mostaza dorado no sé como lo veáis vosotros incluso como que tirara también un poco a verdoso no lo sé ponedmelo en comentarios de que color lo veis es todo de raso el escote es una maravilla la espalda casi no se aprecia pero lo veréis ahora puesto es otra maravilla se ajusta de los cordones y tiene un largo midi muy bonito tiene una caída y lo podéis ver la tela ahí podéis ver la tela que es un espectáculo de tela y el escote es una un espectáculo es maravilla pura este le doy un super 10 para cualquier evento para cualquier cena de noche incluso para una noche de verano con una buena sandalia me parece espectáculo la parte del pecho queda preciosa y el resto del vestido pues maravilla ya os estoy diciendo que maravilla y nada pues que os recomiendo muchísimo esta página que la echéis un vistacillo porque la calidad es brutal y pues eso son colaboraciones que me gusta hacer porque tiene si no tuviese calidad pues no lo traería no lo enseñaría pero que no me defrauda ninguna de las prendas que pido por eso me gusta muchísimo hacer este tipo de vídeos y nada chicas que todos los links a todas las prendas lo voy a tener en la cajita de información el código de descuento también que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que espero que pues eso que estéis el final del verano lo mejor que podáis y que nos vemos muy prontito ahora ya en septiembre con todas las fuerzas con toda la energía y con todas las ganas ya con los vídeos habituales y nada que os quiero mucho muchísimo si no estás suscrita te invito a que lo hagas que al botoncito rojo que es justo por aquí abajo o por aquí abajo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo y ¡Chao!